A ver, ese es el problema. La gente nos está mirando, Pablo. Me están preguntando cómo fue que de repente dos comerciantes de Envigao resultaron con tanta plata. Gustavo, hermano, usted lave el dinero, pues haga que parezca legítimo y ya, hermano. Ya. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. Al Capone. Al Capone. Pues eso es huevón, Pablo. Al Capone es un pésimo ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Esto es demasiado para lavar. Bueno. Compremos una lavadora más grande, pues. And that's what they tried first. On paper, Pablo had the most profitable taxi company ever. He only had three cars, but he was pulling in more than $5 million a week. And Gacha had the most successful emerald mine of all time. He would inject bad stones with oil to make them shiny and have his friends in Miami buy the emeralds with drug money and give them as gifts to hookers in town. Everybody was happy. But no matter what they did, they couldn't hide all that money. It just kept coming in. Estás gastando mucha plata, Pablo. Tienes Picassos, Dalís, fincas, casa, apartamentos, lanchas, aviones, carros. Yo siempre te he dicho a vos que tenemos que volar bajo. Si vos seguís comprando así, vas a aparecer en la revista Forbes. Y si eso pasa, el gobierno nos va a reventar el... Ya, Gustavo. Ya. ¿Qué quiere que le diga? Entiérrela. ¿Cómo así? Entiérrela plata. Y déjese de pendejadas. Hágale, marica. And that's what they did. They buried it in fields. They hid it in caletas, hiding places in walls and ceilings. They even stuck a million dollars in Pablo's mother's couch. Grisa, mamá. ¿Qué onda, nosotros? Está bien, mamá. Queda.